Para los que vivieron los inicios de la tan nombrada generación dorada, por allá del año 2007, podemos ver a jugadores con otra mentalidad y sobre todo con otro nivel futbolístico. Arturo Vidal, desde muy joven mostró ser un futbolista aguerrido, con la capacidad de tener ambiciones para llegar lejos. Lo mismo que Alexis Sánchez, que con sus regates dejaba pagando a varios experimentados en el momento. Pero de esa generación sub-20, en el 2007, también existían otros jugadores con la misma proyección que los anteriormente mencionados. Algunos llegaron como Garimedele y Mauricio Isla, mientras que otros como Christopher Toceli y Hans Martínez tuvieron sus momentos. Pero principalmente, se destacaba al número 18 de ese equipo, Matías Vidangozi. Pichangozi para los amigos, talentosísimo volante, que realmente tenía todo para llegar a lo más alto de nuestro fútbol y seguir los pasos de Vidal y Alexis. Por cosas de la vida, eso no sucedió. Cosas que simplemente pueden pasar en la vida de futbolistas y que lamentablemente tocaron su puerta a muy temprana edad. Soy Dr. Foot y te presento, recordando a Matías Vidangozi, el crack al que la depresión frenó su talento. Este video está patrocinado por OneFootball, la mejor app de fútbol de toda la galaxia. En ella puedes encontrar noticias, videos, traspasos y estadísticas sobre la actualidad del fútbol mundial. Conoce su nueva interfaz con su nuevo logo y mayor fluidez para facilitar su experiencia dentro de la app. Una nueva vibra pensada en futboleros como tú. Te dejo el link en la descripción. OneFootball, same game, new bike. Matías Vidangozi es un volante ofensivo muy versátil debido al talento que éste tiene. Logrando desarrollar su fútbol tanto en el medio campo como en los extremos. Realizó su debut profesional en el año 2005, cuando Unión Española lo hizo debutar a la edad de 18 años. En su primer año destacó ganándose un puesto en la Unión Española que fue campeón del torneo Apertura del año 2005. En total pudo jugar la cantidad de 22 partidos a lo largo de ese año, sin registrar goles pero asistiendo en dos ocasiones. Por su desempeño se comenzó a ganar convocatorias al seleccionado juvenil de la selección chilena. A la par siguió destacando con el cuadro hispano cada vez más, sumando más regularidad y llegando a obtener experiencias en torneos internacionales como la Copa Libertadores. En total, desde el 2005 a 2007, tuvo 90 partidos anotando 6 goles y asistiendo 13 veces. Junto con la selección sub-20 pudo alzar su joven carrera. Primero en el sudamericano de la categoría, jugado en Paraguay, y posteriormente en el Mundial de Canadá 2007. Se confiaba tanto en el jugador que incluso fue más regular verlo entre los titulares que al mismísimo Alexis Sánchez, siendo fundamental en cada partido desde el sudamericano, pero principalmente en la Copa del Mundo. De seguro todos recordamos el partidazo que jugó ante Nigeria en cuartos de final cuando llevó su físico al límite ante el poderío del conjunto africano. Durante el 2007 tuvo la cantidad de 19 partidos junto a la Roja Sub-20. Anotó 3 tantos, 2 en el sudamericano y 1 en el mundial, además de aportar con 3 asistencias. Y con un valor agregado de ser titular en el equipo. Con todo su inicio prometía, al igual que sus compañeros. Sin embargo, distintas circunstancias afectaron al joven en su trayectoria. Situaciones que le pueden tocar a cualquier persona. En este caso, le tocó a un proyectable futbolista. Posterior a su participación en Canadá 2007, Vidangosi fue traspasado a Villarreal, firmando por 5 años con el submarino amarillo. Desde Villarreal lo mandaron a préstamo a Almería, ya que no podían incluirlo debido a la falta de plazas para jugadores extranjeros. Desafortunadamente, Almería no lo tomó en cuenta. Y ni siquiera lo inscribió para disputar la liga. Por ende, tuvo que esperar para regresar a Villarreal, donde lo iban a mandar a préstamo a otro club español. Sin embargo, Vidangosi decidió volver a Chile, donde termina fichando por Audax Italiano en el año 2008. Pasaba el tiempo y Vidangosi no lograba explotar su fútbol. Ya varios de su generación eran titulares con la selección chilena y se esperaba que él siguiera esos pasos. Problemas extra futbolísticos, como falta a los entrenamientos, provocó que fuera despedido dos veces de distintos equipos. Siendo estos Everton y luego New Orleans. Su gran problema fue su estado mental, el sentirse incómodo en los clubes en los que actuaba y el hecho de que necesitaba un trato especial para lograr dar su máximo nivel. Por ejemplo, él mismo declaró que tanto en la Sub-20 como en Unión Española le daban la libertad para poder desempeñar el fútbol que a él le acomodaba. Mientras que en su llegada a Europa se encontró con un dinamismo táctico que no le acomodó y en donde terminó por perder su foco por el fútbol. Estas fueron sus palabras para una entrevista para el diario La Tercera. Lo que pasa es que uno necesita un técnico, entre comillas, que sea un amigo que sepa quién eres tú. A mí me pasó. Por ejemplo, con su lantalla en la Sub-20, él me dijo, juega. Y yo sentí que era como un niño al recreo. Sin limitaciones, sin nada, solo juega. Después de eso, llego a Unión y me toca Héctor Pinto, de entrenador. Y me dice, juega, ándate por donde queráis. Y para mí, era seguir con la misma dinámica. Y después me voy a España y me toca un entrenador que me dice, juega por acá. Y mi cabeza no logro entenderlo. Porque siento, y no es por agrandarme, que veo el fútbol de una manera distinta, de una manera amplia. Si me encasillas a jugar por un lado, no puedo. Por otro lado, Vida Angosi explicó que sus salidas de Everton y Nublense fueron casi por lo mismo. Falta de comodidad o el no estar a gusto en un lugar donde trabaja. Estas fueron las palabras al respecto. No indisciplinado, no. Por ejemplo, en Everton me fui porque tuvo un problema con el PF. El entrenador me dijo una vez, tú no eres el Matías que yo conocí antes. Y puede ser, está dentro de las posibilidades. Pero tomó la decisión de no hacerme jugar nunca más. Y yo en ese tiempo, como niño, quería jugar. Y como no jugaba, me empezaba a comer el tarro. Al final, en uno de esos entrenamientos, estaba calentando sin ganas. Y como me retó el PF, yo le dije, bueno, si usted quiere que no entrene, no entreno. Y me voy. Y al otro día llamé a mi papá y le dije, papá, no quiero seguir jugando al fútbol. Llamé al presidente y le dije que me quería ir. Y así se terminó con Everton. Y en Nublense me pasó con Fernando Díaz. Me llevó y no sé si en un mes después lo querían echar. Y yo me había venido por él. Yo no tenía pensado ir a Nublense. Y no es que me dejara de ir a entrenar. Es que me retiré directamente del fútbol. Dije, ya no más. Finalmente, en la entrevista, se le preguntó a Bidangosi el por qué no pudo explotar como sus compañeros de Canadá. ¿Cuál fue el problema según su visión? La respuesta fue sumamente interesante e importante para tocar el siguiente punto. Matías Bidangosi tuvo su mejor rendimiento en el año 2011 jugando por Deportes La Serena. En consecuencia, llegó a Colo Colo y pasó por clubes de México y en Palestino. El talento lo demostraba. Pero su gran problema fue su estado emocional. Para cuando dejó Palestino en el año 2017, admitió que sufrió de un cuadro depresivo que claramente llevaba batallando de hace años. Debido a las palabras que dejó durante la entrevista mencionada. Su poca capacidad de adaptación, buscar constantemente comodidades para mostrar su mejor versión, eran signos de este malestar. Que esto quede bastante claro, sufrir de depresión es una enfermedad provocada por el desnivel de químicos en el cerebro. En lo personal, creo que cualquier club, sea cual sea el país, debería trabajar con sus jugadores este aspecto mental. La presión y el estrés que manejan los jugadores es bastante elevado. Y como quizás, hay personas que puedan manejarlo bien, hay otras que son más sensibles, y que a la larga les termina afectando mucho más. En este caso a Vidangosi le afectó. Puede tener el talento necesario para llegar a las más grandes ligas del fútbol. Se puede trabajar al máximo el aspecto físico, para poder potenciar aquel nivel. Pero si no se trabaja también lo mental, cosas como lo que le sucedió a Vidangosi, y a muchos otros futbolistas más, terminan frenando carreras que pudieron ser más que prometedoras. Esto fue Recordando a Matías Vidangosi. Déjame tu comentario, tu like, y si deseas suscríbete si te gusta el contenido del canal. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero. El que estaba muerto, el que se agarra al pie de nuevo. ¿Qué importa? Si este equipo tiene sangre, tiene huevo, tiene fútbol, tiene garra. Aquí no hay cansancio, aquí no hay dolor. Aquí hay capacidad para golear. Señoras y señores, y ya van 4, 4 a 0 a estos grandotes de Nigeria. 4 a 0, es verdad.